Tenemos la ventaja que tenemos nuestra propia plantación de trufas, es decir, que el producto lo recogemos nosotros y lo llevamos directamente al consumidor. Las setas lo que tenemos que hacer es recogerlas y comprárselas a los recolectores de la zona de Pinares. Las setas hay que comer en general unas cantidades moderadas, no se puede abusar del consumo de la seta como consejo, especialmente de las silvestres. Y son muy fáciles de cocinar, sobre todo para revueltos o en arroces y pasta. Gracias por ver el video.